Inexplicablemente admirables Despiadadamente encantadores Dueños absolutos de un boleto ganador Tú también puedes brillar con colección de lujo edición dorada Gana un apartamento Vehículos de lujo O millones de pesos en efectivo Participas con tu Siremas al comprar 300 pesos en ofertas patrocinadoras O al canjear 10 puntos La Sirena Super Polar